Buenas tardes nuevamente al quinto año básico, estamos en una clase presencial que vamos a que asignatura vamos a trabajar hoy día? Matemáticas. Matemáticas, muy bien, hoy día vamos a trabajar específicamente con la geometría, con estas figuras geométricas, geométricas, perdón, que nos permiten crear nuevas estructuras y que es lo que vamos a hacer específicamente, vamos a trabajar con área y perímetros de figuras geométricas, que es lo que ustedes estaban trabajando con el tío David, ¿se acuerdan? Ayer estuvieron virtual con el tío David, ¿cierto? Y él estaba enseñando estas figuras. ¿Qué figuras conocen ustedes? ¿Qué figuras cuadradas? El cuadrado. ¿Qué otra figura? El rectángulo. El círculo. ¿Cuál más? El triángulo. Bueno, ya siguen muchos. El rombo. El rombo. Entonces hoy día, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar el objetivo de aprendizaje que se refiere a calcular el área de estos triángulos, ¿ya? Pero específicamente lo que ustedes abandonan en sus cuadernos es el objetivo de la clase. ¿Qué dice este objetivo de la clase? Reforzar y ejercitar el cálculo de área y perímetro de figuras geométricas. ¿Cómo qué figuras? Vamos a trabajar con paralelógramos, trapecios y otras más. Siempre, siempre aplicando fórmulas vistas anteriormente. Les vamos a dar un ratito entonces. Vamos a poner. Una vez entonces escrito el objetivo de la clase, vamos a dar paso a recordar lo que ustedes vieron en la clase pasada con el profesor David, ¿cierto? A ver, ¿se acuerdan de lo que vieron, lo que aprendieron? Ya ha gustado. Vimos cómo calcular y hacer ejercicios con la base y el área de figuras geométricas. Muy bien, ahora es que estamos a dominar. En la anterior clase, específicamente vimos cómo calcular el área de figuras más complejas, que, por ejemplo, un trapecio. ¿Y quién es un trapecio? Ustedes no conocen, ¿a qué traducción? Era una figura que tenía dos, 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 y dos, dos, dos. ¿Cómo era dos así? A ver. Dos, eh, lados que tenían un agudo de 40 grados. Ya. Y uno de los lados, era, eh, uno con 45 grados. ¡Ah, muy bien! Muy bien. Entonces, veamos cómo calculamos el área del perímetro de figuras. Recordemos que el área, ¿cómo se calcula? ¿Qué usamos para calcular? El área del triángulo era la base cierta que es lo que se apoya. Muy bien, lo que se apoya y la altura es, ¿qué tan alto es? Por ejemplo, esta es mi altura y las figuras geomíticas también tienen altura. ¿Y cuál sería mi base? Dos pies. Dos pies. Muy bien. Veamos qué figura vamos a recordar hoy día. ¿Cómo se llama esta? Rectángulo. ¿Rectángulo, cómo se llama esto? Cuatro, cuatro, tres, 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 tres. ¿Triángulo? Entonces, a cada una de estas figuras vamos a calcular el área del perímetro. Yo con el rumor voy a remarcar los valores porque se ven un poquito chiquititos, ¿cierto? No, en las primeras figuras la fórmula no cambia. Ya. Y en la última, si es la fórmula, se la viene muy parquera. Así es. ¿Cómo son los lados de un cuadrado? Todos iguales. Entonces, si sabemos solo un lado podemos entender el lado que tenemos. El lado que no sabemos, ¿cierto? Si aquí me hubiesen dicho que este cuadrado tiene un lado que es trece, ¿cómo serían los otros lados? Debe ser que es trece también. Todos serían iguales. ¿Pero el rectángulo? Los dos que están en la visión, ¿cierto? Ya, eso está. O sea, si este vale cinco, este amigo también vale cinco. Y si este vale doce, el otro también. Pero miren aquí el triángulo, aquí la cambia, ¿cierto? Esta figura, ¿cuántos lados tiene? Tres. Tiene tres lados. Este lado me duece, pero yo no puedo decir que este lado viene el mismo, ¿no? Tengo que saber cuál es el valor. Y ahí no se ve muy bien, pero este lado es un cuadrado de veinte. Y este lado de acá, nos dijo el profesor, dieciséis. Dieciséis. Muy bien. Muy bien. Vamos a calcular entonces, para que en la primera figura, que es un rectángulo, vamos a calcular. Chupa. Un sistema de... Los perímetros. Vamos a ir haciendo los puntos mejor, ¿no? Ok. Vamos a poner aquí perímetro. Está notado. Sí. Y aquí vamos a poner... La área. Ah, ya. ¿Ya? El perímetro tiene la suma de la distancia total. Vamos a definir y recordar, y yo creo que el profesor David ya le indicó que el perímetro es sumar todos los lados de la figura. Sumemos entonces para este rectángulo, ¿cómo será el perímetro de esa figura? Dos, dos, veinticuatro, cinco, diez, treinta y cuatro. A ver, veamos si llegamos todos al mismo resultado. Entonces ponemos una P de milímetro y ponemos entonces los lados. Dos más doce más cinco. Y le vamos a poner unas unidades de medida a esto que se llaman centímetros. Claro, ya. Todos son centímetros, ¿ya? Entonces serían treinta y cuatro centímetros. Damián nos dice treinta y cuatro centímetros. Veamos si todos llegamos a ese resultado. ¿Ya? Entonces vamos a ver, perímetro. Sumemos entonces, díganme a ustedes, ¿cuánto mire este lado? Cinco centímetros. Cinco centímetros. ¿Cuánto mire de aquí? Cinco centímetros. Dos, centímetros. ¿Cuánto mire de acá? Cinco centímetros. Cinco centímetros. ¿De nuevo? ¿Estamos listos o nos faltó algo? Uno. ¿Cuál me faltó? A ver. El doce. Porque el rectángulo tiene cuatro lados también. ¿Y cuánto nos va a ser suma? Treinta y cuatro. Treinta y cuatro dice, a ver. Cinco más cinco. Diez. Diez. Más doce. Veinticuatro, sí. Más doce, veinticuatro. Más doce. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro, ¿qué? Treinta y cuatro. Y todos se miden en centímetros porque es una longitud y la longitud se miden en centímetros. Muy bien. ¿Podríamos hacer ahora el reemplazado? Yo creo que sí. ¿Sí? A ver, ya ustedes me dicen, voy a calcular. Cuando calculo el perímetro, pongo una P grande. Díganme primero los cuadrados que vamos a sumar. ¿Cuántos cuadrados son igual que podríamos poner trece por cuatro? Ah, ¿están de acuerdo con que podríamos poner trece por cuatro? Sí. ¿Por qué? A ver. Los cuatro lados son iguales. Ah, sí. Y es la misma. Muy bien, me gustó esa forma. Si bien sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados, en el cuadrado podemos ocupar la multiplicación. Entonces ponemos, ¿cuánto vale el lado del cuadrado? Trece centímetros. Y lo vamos a multiplicar entonces por los cuatro lados de ese cuadrado. Multipliquemos. ¿Cuánto da esa multiplicación? ¿Cuatro por tres? Trece. A ver. Doce. Doce. A ver, cuatro por una. Cuatro por una. Cuatro. Cuatro por dos. Ocho. Cuatro por tres. Doce. Doce. Muy bien. Y cuatro por una, ¿cuánto dijimos que era? Cuatro. Cuatro. Y le sumamos la reserva. Cinco. Cinco. Y eso nos da un perímetro de... Cincuenta y dos. Cincuenta y dos centímetros. Centímetros. Muy bien. ¿Vamos a la última hora? Ya. Ok. ¿Cómo sería este perímetro? Aquí os voy a dejar que ustedes me sorprendan con el resultado. Doce más veinte, ¿o no? A ver, ya, dígame. Doce. Ya. Ah, seis centímetros. Ah. Más dieciséis. ¿Cuáles de qué nos faltan buscando? Veinte centímetros. Veinte centímetros. Muy bien. ¿Y cuánto dará esa suma? Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. A ver, sumemos las unidades. Sí, rápido. ¿Sumemos las unidades, poquitos? Cuatro. ¿Cuántas unidades hay aquí? Dos ceros. ¿Cuántas hay acá? Seis. ¿Y cuántas hay aquí? Cero. ¿Seis más dos? Ocho. ¿Cierto? ¿Y ahora las terceras? ¿Cuántas personas tengo aquí? Uno. Una. Dos. Una. ¿Una más una? Dos. ¿Más dos? Cuatro. 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 ¿Cuántas? Tiene. ¿Cuántas hay aquí? ¿Tiene? 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 ¿Tiene un cuaderno? ¿Vana copiar en su cuaderno? ¿Eso se ejercita? ¿Vale? Continuamos entonces ahora, una vez que ya comprendimos que recordamos del perímetro vamos a hacer lo mismo con el área. Y el área, a diferencia del perímetro, ella no suma. Ella siempre multiplica, entonces yo tengo que identificar siempre dos elementos, como ustedes me decían. La base y la altura. ¿Cuánto vale la base en este rectángulo, señor? A ver, ¿será 12? 12 centímetros, dice Damián. ¿Está de acuerdo, Franco, porque es 12 la base? Sí. ¿Sí? ¿Y Gustavo está de acuerdo con que es 12 la base de este rectángulo? Sí. Sí, ¿cierto? Porque es lo que está aquí abajo. ¿Cuál es la altura de ese rectángulo? Los 5 centímetros. Los 5 centímetros. Muy bien. ¿Y esa multiplicación cuánto nos da? Multipliquemos. ¿5 por 2? 10. 10. 10. Muy bien. Ponemos el cerito y reservamos una. ¿5 por 1? 5. ¿Y más la reserva? 6. 6. Entonces, ¿cuánto es el área de esa figura? 6 centímetros. 6 centímetros, ¿verdad? 6 centímetros, pero el área dice que la unidad definida ahora tiene que estar al cuadrado porque el área es una superficie. Por eso su unidad es al cuadrado, ¿cierto? Es una figura en 2D, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene? Si fuera el 3D sería el cubo. Claro, de ahí ya empezamos a ver no área, sino el que se llama volumen. 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 Muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos calcular el área de este cuadrado? ¿Cuál es la base? 13. ¿13 qué? Centímetros. Muy bien. ¿La altura? ¿3, 4? ¡La misma! ¿Y quién se sabe de la tabla del 13? ¿Se la sabe? Yo de memoria y no me las tengo. No de memoria, entonces podemos hacer la multiplicación. Hagamos la multiplicación aquí. Voy a borrar eso. Lo vamos a definir más abajito. Tengo que cortar. Para que tengamos más espacio. ¿Ya? Ok. Vamos a multiplicar entonces. Ya. ¿3 por 3? 3 por 3. ¿9? ¿Están todos de acuerdo con el 9? Muy bien. ¿3 por 1? 3. Excelente. Y como queremos hacer participar este 1, tenemos que saldarnos un espacio, ¿cierto? Un 0, una gallita, una línea, lo que sea. A veces le ponen un asterisco. ¿Dónde yo le pongo 0? Un espacio. Ya, pongámosle 0 ahí como lo hace, acá, o una recta. Entonces, ¿1 por 3? ¿1 por 3? 3. 3. ¿Y 1 por 1? 1 por 1. 1 por 1. Muy bien. ¿Y qué se hacía ahora? Lo sumamos. Sí. Lo sumamos, ¿cierto? Sumamos cada quien en el orden. ¿Qué corresponde? Lo correcto. Por ejemplo, ¿puedo sumar el 9 por el 3? Porque no están en el mismo lugar. ¿9 con 0? 9. ¿Vamos con el listerito ahí? 9. ¿3 más 3? 6. 6. Muy bien. ¿Y 1 más 0? 1. Por lo tanto, ¿cuál es el área de ese triángulo? 169 centímetros cuadrados. Lo vamos a poner aquí también. 169 centímetros cuadrados. Y por último, vamos a calcular el área. Del triángulo. De ese triángulo, ¿qué? La fórmula es distinta. Ahora vamos a poner la fórmula distinta. Muy bien. ¿Y cómo es la fórmula para calcular el área de un triángulo? Básico, la altura de partido en 2. ¿Y ustedes saben por qué lo dividimos en 2? ¿Por qué creen ustedes porque la matemática quisiera que fuera un 2? ¿O te hubiera alguna explicación? Debe tener una solución. ¿Cuál es la explicación que hay en ustedes? Miren. ¿Por qué es la mitad de un cuadrado? Excelente. Muy bien. Fíjense. ¿Qué pasa si yo a un cuadrado lo parto con la mitad? Salen dos triángulos. Salen dos triángulos. Por eso la fórmula del triángulo dice que el área de un triángulo, le vamos a poner ahí, es base por altura. Pero dividido en dos. Muy bien. Apliquemos entonces esa área. ¿Cuánto es la base de este triángulo? Dieciséis. Dieciséis qué? La mitad. Dieciséis centímetros multiplicado por la altura. ¿Cuál es la altura? Dos centímetros. Eso. ¿No sirve 20? No. No, porque no es mi base ni es la altura, ¿cierto? No sirve la altura que va desde aquí. La parte de este triángulo, la horizontal es diagonal. Es diagonal. Muy bien. Doce centímetros multiplicado por doce centímetros. ¿Para qué o no? Dividido en dos. Vamos entonces a multiplicar primero. Multiplicamos el dieciséis por el doce. Lo vamos a hacer. Pero voy a hacer allá abajo, el dieciséis por el doce. ¿Ya? Dos por seis. Dos por seis. Dos. Doce. Muy bien. Dos por una. Dos por uno. Dos. Dos por una. Dos. ¿Quiénes sí ponemos para hacerla? Tres. Tres. Excelente. Ponemos el centímetro ahí. Dos. Uno por seis. Uno por seis. 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 Excelente. Ya aplicados, mis alumnos. ¿Y uno por uno? Uno. Uno por uno. ¿Y qué hacemos ahora? Los sumamos. Los sumamos de nuevo. Unidades. Dos más cero. Dos. Tres más seis. Nueve. Nueve. ¿Y uno más cero? Uno. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado? Ciento noventa y dos centímetros cuadrados. Ciento noventa y dos centímetros cuadrados. ¿Y es para dividirlo en dos? Y eso lo tendríamos que dividir en dos, como dice el compañero. Entonces, hagamos una división. ¿Cuál es? El ciento noventa y dos dividido en dos. ¿El dos cabe en el uno? No. ¿Y qué hacíamos cuando lo cabe? Le ponemos cero. Le ponemos cero. Hoy invitamos al amigo. Ah, invitamos al amigo. Invitamos al amigo, ¿cierto? Entonces decimos, ok, el dos no cabe en el uno, entonces voy a invitar a mi amigo. Le pongo una comita. ¿Y qué número se formó? Diecinueve. ¿Y dos? ¿Cuántas veces cabe en el diecinueve? Nueve. ¿Nueve? ¿Por qué? Porque el nueve por dos es dieciocho. ¿Y nueve por diez? Vece. ¿Y ahí me sirve? No, porque me sirve. Porque me paso, ¿cierto? El veinte es más grande que el diecinueve. Entonces nos sobra uno nueve por dos, entonces, ¿cuánto era? Dieciocho. Le restamos y nos queda uno. ¿Y qué hacemos? Le ponemos, sacamos el dos. ¿Basamos el dos, Frank? ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Basamos el dos y usted gustaba? ¿Cierto? Vale, vamos a ver este amigo que está solito. ¿Y qué número se formó? Doce. El doce. Y dos, multiplicado por qué número nos da doce deis? Por seis. Muy bien. Y nos da justo, así que hay cero. Y nos da justo, que nos sobra cero. Y el resultado, entonces, es noventa y seis centímetros cuadrados. Seis centímetros cuadrados. Ahora van a poder limpiar ahí el resultado en sus cuadernos. Ya chiquillos, entonces, una vez que estuvimos estudiantes trabajando con estas áreas y perímetros de figura conocida, vamos a hacer otra actividad, que es de ejercitación también. Y dice, desarrollemos los siguientes ejercicios de cálculo de perímetro y área de figuras geométricas. Para eso, ten a mano tu cuaderno y lápiz para trabajar en conjunto. Todo esto que vamos a hacer ahora, que es un ejercicio, vamos a ir haciéndolo paso a paso. Y yo les voy a presentar qué figura es. ¿Ya? Entonces, ustedes me van a avisar cuando terminen de tomar ese apunte. Y comenzamos. ¡Me dolió la manito! Y la última figura que vamos a hacer, porque ya sonó la campana, pero vamos a terminar de hacer esta figura, vamos a calentar el perímetro y vamos a calcular el área. Esta figura se llama trapecio. Pero si nosotros la miramos bien, nos podríamos dar cuenta que hay otras figuras ahí adentro. Hay dos triángulos. Y un cuadrado. ¡Hay un cuadrado! ¿Y quién más hay? Y dos triángulos, creo. Dos triángulos. Muy bien. Entonces, fíjense cómo lo vamos a hacer. Para calcular el perímetro, tenemos que sumar todos los lados, ¿cierto? ¡Ah, vamos a calcular el perímetro! Calculamos primero el perímetro. ¿Cuáles son los lados? A ver. Ocho. ¿Siete centímetros? Sí. Y siete centímetros, ¿cierto? Sí. Y aquí abajo, ¿cuánto mide todo esto? A ver. Mide ocho centímetros hasta acá. Sí. Sí, tía, me atiro. Muchas gracias. Y de aquí a acá, mide dos centímetros cada uno. Entonces, ponemos ocho centímetros. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá, siete centímetros que es este lado, dos centímetros que es este lado chiquitito, ocho centímetros que es este lado de acá, dos centímetros que es este otro lado chiquitito, y siete centímetros que es el otro lado chiquitito, y siete centímetros que es el otro lado chiquitito. Si sumamos todos esos lados, nos da un total de treinta y cuatro, ocho más siete, más dos, más dos, más siete, son treinta y cuatro centímetros. Y les voy a dejar de tarea para que ustedes sorprendan al profesor David en la próxima clase. ¿Cómo podríamos calcular nosotros el área de esta figura? Muy bien, entonces, ¿qué áreas tendríamos que sacar? A ver, como tarea, para sacar el área, tendríamos, ¿cuántas áreas de triángulos? ¿Cuántos triángulos hay? Dos. Dos áreas de triángulos, y el área de un? De un rectángulo. Rectángulo. De un rectángulo. Muy bien, ¿por qué rectángulo? Porque este lado no es igual a este, es más larguito, y este es más... ¿Y este cuánto mide? Muy bien, área del rectángulo. ¿Cuánto mide en un lado de este cálculo? Porque... Porque es un alto que mide... ¿Cuánto mide? Ah, no, es un alto que mide. Sí, porque es... Ahí dice cinco centímetros. Ahí estaba, ahí estaba el dato. Ah, no, pero ese es otro, ¿no? No, es el mismo. Es el mismo. Es el mismo, cinco centímetros. Cinco centímetros mide. Ya, lo voy a anotar a la mano. Para que lo anoten ahí, mide cinco centímetros. Nos vamos a devolver. Y le vamos a poner aquí. Los cinco centímetros que se habían olvidado. Porque no aparecían. ¿Y qué? La suma de todos los lados. Pero ojo, que cuando calculamos el perímetro, sumamos todo lo de afuera. Nos podemos sumar todo lo de adentro. Porque estamos calculando el contorno. El perímetro es el contorno. Y el contorno de una figura. Eso también va a notar. Muy bien. El perímetro entonces es treinta y cuatro. Y para tarea, para la casa, vamos a calcular el área. Van a calcular el área de los triángulos, que ya saben, la base y la altura dividida por dos. Y van a calcular el área del rectángulo. ¿Cómo era el área del rectángulo? Eh, normal, base por altura. Base por altura. Entonces, ahora para ir a recreo, yo les voy a preguntar. ¿Qué fue lo que aprendimos hoy día en esta clase de matemáticas de día viernes? Cómo calcular el área de una figura. Muy bien, Franco. ¿Qué más aprendimos? Cómo calcular el área y el perímetro. Pero ahora se calcula el perímetro de un trapezo. Muy bien. Para la casa vamos a aprender cómo se calcula el área del trapezo. Muy bien, Gustavo. Muchas gracias. ¿Y usted, Damián, si a la mujer le hace con usted? Reforzamos. Reforzamos, ¿cierto? Para el futuro, no sabemos, y también dije un cómo calcular el perímetro. El perímetro de un... ¿Damián, tú? ¿De un trapecio? De un trapecio. Muy bien. Muy bien. Muy bien, entonces usted puso en práctica todo lo que habíamos aprendido. Vamos entonces a terminar la grabación. ¡Gracias!